Jesús gritando dijo El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió, es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. El grito de Jesús es un llamado a la conciencia del hombre de todo tiempo y lugar para que reconozca en él la única y auténtica revelación de Dios. De allí que toda teoría sobre Dios, incompatible con la imagen que Jesús revela, es falsa. En él, el Padre nos ofrece liberación y salvación. Su mensaje es mensaje de vida. Pero cada uno es responsable de su destino y debe decidir por sí mismo. En nuestras manos está aceptar o rechazar la luz. El Padre respetará nuestra decisión. Pero el rechazo a la vida conlleva la muerte. No como un castigo, sino como fruto de una opción. Que el amor del Padre manifestado en Cristo sea el motor de nuestras opciones. Escribe Teresa de Jesús Dijome el Señor Hija, muy diferente es la luz de las tinieblas. Yo soy fiel. Nadie se perderá sin entenderlo. Engañarse a quien se asegure por regalos espirituales. La verdadera seguridad es el testimonio de la buena conciencia. Pero nadie piense que por sí mismo puede estar en la luz. Porque eso depende de mi gracia. El mejor remedio que puede haber para permanecer en la luz es entender que no puede nada y que le viene de mí. Porque aunque esté en ella en un punto que yo me aparte vendrá la noche. Esta es la verdadera humildad. Conocer lo que puede y lo que yo puedo. Toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Gracias.